¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez que escucho la música mil veces, en esos sonidos que voy escuchando es donde voy incorporando movimientos que a nosotras nos van a quedar bonitos o nos van a lucir. Y que quede algo que nos guste, en principio, a las cuatro que bailamos. O da şelale saçlara, o ay, o hilal kaşlara, o sızmam o dudaklara, öp 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 doyamadım. ¡Suscríbete al canal! 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 El Bollywood en sí no es un baile propiamente dicho, sino es la mezcla de muchos bailes y son las danzas de la industria del Hollywood de la India, digamos así. En la India hay una industria de cine muy importante y entonces los bailes que realizan en las películas a eso se le ha denominado Bollywood. Tienen parte de bailes latinos e incluso de algo de flamenco también y danza clásica de la India. Entonces todo el grupo de esos bailes mezclados se les ha llamado Bollywood. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Madrid yo tengo una compañía de danza que se llama Nahid Danza y hacemos danza oriental y Bollywood también. Trabajamos folclores de Egipto y del mundo árabe en general. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Visita nuestra peluquería en el centro comercial Camelias. Viva. Gracias. Gracias. Viva. Nuestro salón. Hidalgo peluqueros. Centro comercial Camelias. Hidalgo. Hidalgo Peluqueros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 las actuaciones, hablar con la gente que viene a actuar y pasármelo bien, es un papel importante también. Bueno, pues mi papel en el cafetín es de ser cámara y ejercer también de productor. A ver, yo en el cafetín más que nada organizo más o menos, concluyo contigo, todo el tema de las actuaciones, atender a la gente, cámaras, llevar el tema de la escaleta, el orden de las actuaciones y demás, poco más, o sea, es lo que hago aquí. Realmente empecé en el programa hace poco, este programa es importante para mí, tengo que agradecerle que me haya dado la oportunidad de introducirme en el mundo de la televisión, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, bueno, con este equipo maravilloso que es el de Cafetín Música. Experiencia muy grata, impresionante. El equipo es maravilloso y ojalá que paraño que esté aquí otra vez. No lo sé ni yo, no lo sé ni yo, pero sí es verdad que he conseguido coger de cada persona de las que estamos aquí, como un granito de arena de cada sitio del mundo y hacer la mejor montaña en este programa. Creo que eso fue lo más importante que hemos conseguido, hacer un programa entre todos y que realmente llegamos aquí. Focos, sonidos, todo hecha en mano, cables, todo lo que es lo mío, necesidad. Nada, yo soy el encargado del sonido y, bueno, esta temporada va bastante bien, creo que va mejorando conforme a los años pasados y bien contento, la verdad. Bien, bien, mucha variedad este año y gente con mucho nivel y todo correcto. ¡Gracias por ver el video!